¿Qué pasa petardos? Soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo episodio de Yoshi's News Island Vamos a continuar y vamos a ver desde donde dejamos el capítulo anterior Ya sabéis que íbamos por el mundo cuarto, así que vengamos a cargar la historia No hemos hecho aún ningún minijuego, pero yo creo que lo podemos dejar para, por ejemplo, cuando acabemos el capítulo cuarto Osea, el mundo cuarto, podemos hacer minijuegos a ver que tal va Si, podemos intentar probar a ver como va, si conseguimos hacerlo funcionar Para que veáis lo manta que soy yo haciendo estas cosas O yo, o recalcar lo manta que soy yo, que también puede ser Así que bueno, podemos probar, si, estaría bien De momento vamos a pasarnos al mundo cuarto 4.2, que es patrulla de Pokés Así que venga, vamos al lío En el mejor de los casos pienso que nos llevará unos 3 episodios El 4.2 No, hombre, no, el mundo cuarto Eh, si Yo creo que unos 4 episodios A ver, cuida con eso que pincha Oh Guay Pero el de arriba seguro que no se puede coger Pero ella no se mueve Ah, mira Interesting Bien, vale, guay Y ahora, ahí Perfecto Ajá, muy bien Que bien El niño, el niño El niño El niño, joder Madre mía Vale Todo lleno de pinchos El niño, el niño, el niño Pero si pasa por encima ¿Por qué se lo han llevado? ¿Porque te lo han cogido dos veces muy seguidas o qué? Yo que sé Ah, que se que ha atontado Pero sigue disparando Pero sigue disparando Así que... Vale, ya está Seguimos adelante y ya está No ha pasado nada Algo está lanzando cosas Sí Ah, mira Ah, pues mira Muy bien Pues vamos a hacerle aquí Que nos tire hasta aquí Sí, porque no quiero perder el huevo que me queda Mica, dispara Mica Oh, vale No, no ocurre nada O sea, para eso sirve No ocurre nada Pero estos bloques se podían romper en plan rollo... Ah, ahí está ¿Qué hago yo? ¿Y ahora cómo pasamos? Eso Pues a ver Ah, bueno, mira Este se puede convertir en uno Al menos ¿Algo sabe? Mira, ropero No, ya no lo rompe No, ya no lo rompe Ah, mira Vale Bueno, bien Al menos algo es algo Vale, ya está Y esto no se rompe, en serio ¿Porque no ves que hay una estrella o algo ahí adentro? Pues pusele un cachecito a este Y le tiras un huevo A ver A ver Una estrellita Dos estrellitas Dos estrellitas Dos estrellitas Esa chica ¿Y aquí hay algo? Ah mira, un secretito Y puedes este... ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! A la gente ¿En serio? Joder Madre mía Madre mía Madre mía Y aquí va a haber algo Sí, míralo Ya va a gastar la razón Venga, vamos a ver Bien Pues nada Pues ya puedes ¿En serio? No, por favor, el bebé no Nada, mira ¡Arriba! ¡Mierda! Era desde aquí Ahí sí Qué pena Nos hemos bajado la flor La flor ahí, joder Qué pena Bueno, por lo menos hay una cuela ¿Podrías haberte bajado en la tubería? En la tubería Sí, tiene pinta La flor La flor creo que estaba por ahí arriba Sí, pero... Va a tener que hacerlo todo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Muy bien ¡Oh! Yo no sé cómo me he podido enganchar ahí donde me he enganchado Pero me he dado la idea ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Ah... ¿A dónde vamos? ¡No lo sé! ¡Hola! ¡Hola! ¿Va a tener que bajar abajo? ¿Va a tener que bajar abajo? Ah, mira, ya está Venga, vamos otra vez Vale Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Y lo oprimito Vamos a coger esto Merda Ah, que te puedes bajar No te caer, lo haces de nuevo Venga, para abajo Venga, va Tercera vuelta A la tercera vuelta vencida Venga, vamos allá Venga Va Vale Está justito, ¿eh? Ahora te puedes bajar No Vale Te vas a bajarte para coger la tercera Vale Eso, muy bien Pero... Ah, que hay que romper esto Bueno, pues ya hemos conseguido todas las moneditas, creo Así que venga Sí, ahora, yendo con el superpoder romper las piedras estas y coges el turbo ese Pero era una piedra roja, o sea, una estrella roja, ¿no? O amarilla Ya, pues no saldrá Vale Vale Ahora Ah, mierda Ah, pero ¿qué hago? ¿Se me va a atascar esto otra vez, o qué? Pues si no, pues no pasa nada, seguimos adelante y ya está Ya va a ser, el problema es que no podemos salir por esta puerta Hay que hacerlo, sí o sí Es verdad Es verdad Estás toda la razón Vale, venga, pues hacemos el giro Acuérdate que una vez que hayas conseguido esta No Así Sí, por aquí Bien Ahora Bien Eso Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí señor, muy bien Bueno Muy bien Sí, bien Bien para ti Venga Ya está Ya está, pero vi Uff Pero fijo que ahí nos hemos dejado alguna monedita de estas rojas, pero bueno Mira, déjalo, ya está O sea, bastante has hecho Mira, había que continuar por aquí Sí Pues menos mal que nos hemos metido directamente por el tubo este Pues sí Porque si no, ese minijuego lo habrías perdido, ¿no? Sí Punto control Ya está, tu mente ¡Ah! ¡Era una troll! ¡Era una troll! Cabulla Bueno, menos mal que acabas de pasar el punto de control Porque si no Sí ¡Qué rabia! ¡Era una troll troll! ¡Era una troll troll! He visto la forma y he dicho, me he fiado Muere, maldita No sé si tenemos que darle a matar o algo No sé Ah, sí, mira, se la puedes comer la cabeza Sí, sí, la cabeza se puede comer Mira Flor, yo quería la Flor No está la Flor No hay flores No hay flores No hay flores No hay flores Las flores malvadas no se cogen Pero este se puede coger Pero se puede quitar el casco Y ahora escupirlo Y ahora escupirlo, ¿no? Bueno, es una opción Bueno, es una opción Aunque tú lo que querías era tirarla a la planta, ¿verdad? Sí Bien Bien ¿Demos que quitar el juguetito? Sí ¿Por aquí se puede ir a algún sitio o no? No me ha salido No me ha salido Vale Pero por ahí se supone que se puede pasar Claro, se supone que te puedes meter en el tubo ese Claro, si tienes las alitas Vale, a ver Bueno, no pasa nada Vamos cogiendo Pon, pon Y ya está Venga Para para arriba ¿Qué pasa? Lo has visto Que le he cogido Ha salido el casco Y iba a ir a por el casco Sí ¿No es? No, no le hace nada Ah Vale Yo supongo ¿Qué? Ah, ahí está Muy bien, Brody ¿El problema es luego cómo haces para...? Pues saltando Porque por esa superficie puedes ir a por ella Vale Entiendo que hay que saltar ahí Ya está, ya está Son los dos K.O. No, pero por un tiempo ¿En serio? Cuidado, cuidado No se mete, que no se mete En el último momento ahí, eh Sí, sí, sí En el último momento ¿Ves? Mira, sí, sí Ahí Joder Está llenito, eh Ahora sí Que no quiero perder el be Bien Bien Sí me gusta, Brody Bebé, el bebé Te está acostando, eh Que no es fácil Cuidado Pon los mis shorts ¿En serio? ¡Hijo de puta! ¡Pero si lo has dado! Ya ves Tíraselo A ver A ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Pero es que me ha dejado ese Me ha dejado ese Me ha dejado ese de ahí Me ha dejado ese de ahí Hacer un salto este Para atontarle Pero si has saltado en otro sitio No has saltado encima de él Ya, pero crea onda expansiva y la tontas Ese era el truco Vosotros no me veis la cara Pero tengo cara ahora mismo de Bueno, si tú lo dices Venga ¿En serio? Odio Lo odio O sea, ¿no veis la cara de gilipollas que se me ha quedado en un momento? Y yo sí la veo Esa, esa tonta Yo sí la veo, sí Vale, ya está Ahora saltamos aquí Venga Vale Le tiramos para arriba Menuda cara de idiota que se me ha quedado La verdad es que sí Se le ha quedado una cara de idiota Y estamos sin huevos Bien Vale, ¿yo qué hago? Morir otra vez Eso es lo que haces Morir básicamente Es que no tenemos nada que lanzar Por dios Pues vuelve para atrás y consigue ¿Qué es? Ya no tenemos nada Pero vuelve para atrás Y aquí Ah, claro, este tiene... Bien No tiene nada Muy bien, Brody Bravo Vale, venga Ahora sí tenemos dos huevos al menos ¿Qué quieres? Más Pues necesitaríamos mínimo tres Eh, pues bueno Mira, aquí hay más Aquí hay otro, cuatro Ya está Las dejamos en su bebé Tendríamos uno para aquí ¿Eh? Uno para mí Y al menos dos arriba Que hemos visto Vale Venga Bien Vamos allá Con estilazo Además hacer salto con estilazo Más mira, voy a dejarlo ya preparado Así Vale Venga, vamos allá Venga, salta Venga Bien ¿Merecía la pena o no? Muy bien, Brody La florecita, joder A las estrellitas Bien, bien Uy, se me ha escapado la última estrellita Bueno, no pasa Bueno, por lo máximo hemos conseguido una flor más Bien Y sale corriendo, que mono Vale 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 Al parecer no hay ningún Juan Vale Bien, ahora para arriba Cuidado Muy bien Ahora Bien Me resulta extrañísimo Que Venga otra flor Joder, que llevamos cuatro Si Uff Cuidado Esa era flor troll Si Me resulta extrañísimo Que con dar un golpe en el suelo Ya se haga como Aunque Aunque no tenga Relación aparente con Joder Bien Bien Osea, me han matado Bien Pero como me han podido matar Porque Al ir a rescatarlo Te has caído por el precipicio Joder Por lo bien que lo habíamos hecho Cuidado Tienes las alitas atrás Por lo bien que lo habíamos hecho Por dios Por lo bien que lo habíamos hecho Por lo bien que lo habíamos hecho Otra vez Uff Madre mia Venga va, no pasa nada Ya lo tenemos controlado Ya sabemos como se hace Y encima tenemos las alitas Como para no Venga va No pasa nada Esto está ya hecho ¿Eh? ¿Eh? Costi ¿Había algo ahí? Te acuerdo yo Venga Vamos a quedar así El truquito de abajo. Aquí era donde había que saltar y había una flor. Justo a tiempo. Pues sí. Ah, pero ya no me dais. Ah, sí, que era esto. Que sí, que era esto. Ataltaos, hombre. Me encantan los ruiditos que hace Yoshi, es la de leche. Sí, la verdad es que está muy... muy logradito. Venga, algo así. Joder. El niño, Brody, el niño. El día que tengamos hijos tuyos, no te los voy a dejar, se te caen siempre. Cuidado. Ay, qué mono como huye. Venga, va. Vamos para arriba. Ahora no tendríamos ninguna excusa, vamos volando. Sí, en principio deberíamos de... Dejadlo ya preparado. Ahí estamos. ¿Eh? Venga. ¿Eh? Cuidado, cuidado. Ahí está. Muy bien. Está ya controlado, Brody. No me digas. No, no. No, por culo las estrellitas. Por culo las estrellitas. Y ya está. Ahí está. Ya está. Todo escogido. Venga, que ya lo tienes, hombre. Que ya está todo controlado. Vamos a tirar todo el puñetero capítulo a pasar este nivel. Sí, probablemente. No te digo yo que no. No, no. Pues no se te ha pasado. Sí, pues que has hecho un ring hap para abajo. entonces has conseguido un pato 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 vale, ha tostado no, no, en serio yashi mira que cosa muy buena, cuidado vale ahí está la monedita has hecho bien, Brody venga, ya estamos en la parte final venga, a ver, parte final ah mira, aquí tienes en serio bueno, pues ya está pues íbamos volando por Dios que cosa más tonta, no? tienes que pasar por ahí en plan había que coger el enemigo y tirarlo dentro de él ¿dónde vas? no te vayas y tirarlo dentro de la flor y como lanzábamos así, no? con B con B y para arriba ahí está estrellitas estrellitas, bien 15, 17 18 oye, que hay una flor bueno, que lo hace que dijo hemos tenido 4 flores es que hay una flor que nos la hemos dejado atrás al principio del nivel, no te acuerdas? es verdad es verdad, es verdad pues yo emperrado en conseguir las flores no, no, no he habido una que no he podido llegar a alcanzarla pues tanta historia entreteniéndome para conseguir al menos las flores pues nada, pues no y nos hemos tirado 20 minutos por un primer episodio tócate la nariz desde luego cualquiera que nos vea dirá madre mía lo sentimos mucho el haber sido tan lentos pero bueno es que queríamos hacerlo bien y al final no se ha sido ni lo uno ni lo otro suele pasar pues nada, hemos acabado el número el mundo 4.2 en el siguiente episodio pues ya veremos el 4.3 que como llevamos ya 20 minutos y pico esperemos que os haya gustado el vídeo si es así dale me gusta, suscríbete, comenta y esas cosas que es gratis y siempre se agradece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego